Yo me llamo Cumbia Que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas Que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta Que Dios me dio A los jovenillos, el dios del cabajo Aguartiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las velas Repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas Toda mi voz Como soy la reina Me hace la corte un filo violín Me enamora un piano Me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma la fiesta En torno de ti Y yo soy la cumbia Lembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia Lembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas Tarifes de mi país Soy barranquillera y cartagelera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana Jortierra hermosa Jortierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana Jortierra hermosa Donde nací Ay, 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 ay Ajá, ay, ay, ay Virga Venga ¡Vamos!